¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión estamos Con una invitada que ustedes ya conocían Pero la volvemos a traer, por favor Preséntate Carolina ¡Hola! Soy una madera con cabeza De elefante Bueno, ya volvemos a tener los chistes tontos Ya la conocen, son los chistes esos que te quedan como WTF, bueno, esos son los chistes de Carolina Y en esta ocasión lo que Vamos a hacer chicos es jugar Bed Wars con Bueno, con ella y ver si es que podemos Hacer algo porque Carolina no es Mucho de jugar esta modalidad, entonces Vamos a tratar de guiarla y vamos a ver Si podemos hacer algo el día de hoy Ya saben que si les gusta este tipo de contenido Si la quieren tener de vuelta por aquí No se olviden de dejar su like y seguirme En mis redes sociales que estarán en la descripción Como TikTok, Instagram, Twitter Y los directos que hago todos los días que estará Abajo también en la descripción de Twitch Recuerden que tengo la serie de Survival de suscriptores Y followers activa en Twitch Así que vayan a seguir Ok, me ahogué Vayan a seguirme allí Ay, me caí Ok, bueno Habiendo dicho eso Vuelvo, vuelvo, vuelvo Habiendo dicho eso Nos vemos en partida Dice dobles ¿Cómo que 3 vs 3? ¿No sabes leer o qué chucha? Apúrate, apúrate ¿A qué le digo, Hypixel? ¿Te apuras? Ey, mira, camúflate Lol, no te veo Lol Ah, ya te vi Oye, pregúntese de verdad ¿Por qué no te cambias la skin? ¿Por qué eres una madera? ¡Qué asco! Porque me gusta esta Me gusta, me gusta ¡Qué asco ser madera! ¡Qué asco! Dice click, dale click Dale click, dale click Dice click A ver, le doy click Ah, mira, Hypixel ¿Pero para qué es eso? ¿Para qué, para qué Quedió esa vaina? ¿Qué te hace o qué? No sé Nomás desiste, dale click Y se dice, dale click Tienes que darle click Bueno Ey, no es por nada Pero... Pero, 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 pero Pero, pero, pero Yo ya tengo para irme a otra isla ¿Te parece si vamos a otra isla? Ay, nos están viniendo Nos están viniendo Dios Dios, no puede ser que tan rápido nos vengan ya Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí Van los rojos, van los rojos, van los rojos Sí, sí, ya lo vi Sí, sí, ya lo vi 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 Ay, estrés tú Ah, ya, ya nos mataron Ah, sí, teniente Ya nos rompieron la cama El otro nos rompió la cama Ay, eres muy mala No, monos Yo mala Tú no sabes jugar Sabes Yo ya estaba a punto de Yo ya estaba a punto de Cuando unos Cuando unos 1v1s No, gracias No, gracias Mejor, ¿sabes qué? Ponte ahí al lado de la madera Y ocultate ahí, por favor Para que nadie vea Tus idioteses Qué asco, lo peor de todo Es que no te camuflas Porque esto es como un texture pack Y esto es con tu huevada Ok, ya empieza Por favor, no te mueras Así de rápido Ñañolina Mira Escúchame Voy a agarrar el iron suficiente Como para irnos Directamente A una isla Así de rápido Tú, por favor Tapa la cama Bueno, cobre la cama Oh my god Estoy diciendo que quiero ir Dios Dios Pero sí Yo ya tengo el suficiente Va, ve haciendo el puente Ve haciendo el puente Voy a comprar TNT Voy a comprar esto Voy a comprar esto Voy a comprar esto Y vamos Y vamos Sin miedo Sin miedo Tengo TNT Tengo TNT Tengo TNT Tengo TNT Ya casi llego Ya casi llego Ah, pero no has tapado la cama Te dije que la tapes Por algo te quedaste atrás No, me quedé atrás para farmear Gracias A la derecha A la derecha A la derecha No vas a farmear eso No No ves que Mira, mira los azules Mira los azules Cómo les están Cómo les están cayendo A los blancos Apúrate, apúrate, apúrate Tú que eres pro Construyendo Cosas Yo no sé Si ya los mataron Ya los mataron Ya los mataron Vamos a los de al lado Dios No ves que hay un buen No tengo bloques Yo sí Vamos 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 Ya estamos Ya estamos Ya estamos Mira la Mira la Te va a matar El azul Te va a matar Te va a matar ¿Qué me va a matar? Si te lanzas Dios Carolina Mira por qué no te lanzaste Tenemos que romperle la cama a los robos Que nuestra Me caí Eres muy mala Eres muy mala Me tropecé ¿Recuerdan cuando les dije Cuando les dije que no íbamos a hacer nada Porque Carolina no sabe jugar? Bueno Ese es el asunto Amigos míos Pero me tropecé Probablemente muera Probable Probablemente Sí Probablemente Pero espérame O sea Él es la primera Que dice Que hay que interactuar Como compañeras Y tú te vas sola No, no, no No, no Cállate Cállate Ya estoy aquí Atrás tuyo Dime si me viene un rojo Dime si me viene un rojo Eso no lo oí venir Increíble Increíble Así Bueno Ya tenemos perdida la partida La verdad A ver A ver A ver ¿Qué quieres que haga? Escúchame Tapa Tapa al menos la cama Vámonos Vámonos A uno Juntas Que no sabes jugar Bueno, me voy a rechar Mora Estoy viniendo acá Estos ¿Por qué te vas por allá? Vamos Apúrate 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 Vente 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 Pero vente Espero que estés acá conmigo Cuando yo llegue Tú te lances Los distraes Y yo tiro TNT Pero apuro Espérate entonces Que yo estaba comprando Ya sabía que no estabas Ya vete Me dices Vete Y no estabas conmigo Y ni siquiera me dices Que te estás Pero no tan arriba Porque nos sacas vida Cuando nos tiremos Pues no te tires Me voy a tirar Le voy a tirar TNT Tú lo distraes Les pegas Y yo rompo la cama Espérate 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 No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Bueno Y me rompe la cama Que no debí romper ¿Y qué es eso? Aparecieron Aparecieron No hay nadie No hay nadie Dice Se acaba de aparecer Se acaba de aparecer Ven vamos a esto A los rojos De acá Vean que hay Puente 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 Ven 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 Ok Ok Ya estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Ya estoy ¿Dónde estás? No estás No Pero Estoy yendo para ti Apúrate Que no hay nadie Apúrate Que no hay nadie Apúrate Apúrate Se me laggeó todo ahí Escúchame 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 Me pongo la TNT No Me caigo Me caí Ah no te creas Espérate La TNT primero Ahí está Rompé 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 Dime que lo rompiste Dime que lo rompiste Si lo rompiste Si lo rompiste Si lo rompí Si lo rompí Ay No queda de nadie Carolina Yo me fío De que no hay nadie Si hay gente ¿Cómo puede ser contigo? Te acababan de aparecer Dios mío No tienes percepción De absolutamente nada No Porque todo se me va Con tu mirada Ay Que cringe Escúchame Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Tenemos que matarlo Si o si Porque si no Va a venir por nosotros Créeme Así que vamos El rojo Falta un rojo Falta un rojo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Debe estar por su isla Debe estar por su isla Pásate por aquí Y luego por acá Ok Lo que va a pasar Es que te deberías comprar Este manzanas de oro Espero que te hayas Pero te cojo Agarro esmeralda Tengo cuatro esmeraldas Nos ponemos charnes Y les hacemos más daño Ese es diamante No esmeralda Crack Gracias Esa mamada Ya le puse Va Vente 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 Vamos a Tratar Mira mira Ese es el rojo Ese es el rojo Que falta Corre Corre Acá Se cayó Se cayó No lo vi Pero se cayó ¿Por qué te ríes así? Es risa troll Ok Escúchame ¿Qué color somos? Corre 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 Tienen cama los azules Corre 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 No tienen No tienen cama No Si tienen No tienen Ahí está campeando Acá arriba Está campeando Acá arriba Ahí está Tíralo 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 Ahí está Ahí está Pégale 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 Muy buena Está laguiadísimo Muy buena Escúchame Voy a comprar otra Otra TNT Falta un azul Falta un azul Debe estar escondido Ok Pero chugueate Chugueate por si acaso Porque estos Estos tipos No tengo Pero compren Ya tengo Voy a comprar Dos bolas de fuego Ahí está Perfecto Dos bolas de fuego Y Vámonos Vamos por los demás Ven por aquí Por aquí Hay que seguir Ay Casi me caigo Corre Corre Te iba a tirar Pero luego Luego conozco A la mujer Enfurecida Que eres Y no quiero Escucharte Enfurecida Ey no viene No viene No viene Viene un verde No amigo Pero 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 Ñaño Así mira Así así Y mira mira ¿Dónde está? Uy Se fue 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 Ñaño Se van a su Se van a su Eres muy mala Eres muy mala Eres muy mala Toma mi manzana Está en el segundo piso Está en el segundo piso Está en el segundo piso No se ha ido 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 Sigue aquí eh Me va a tirar Está muy alto No sé si está lleno Al puente de allá What? Ok Creo que falló Se tepió Se tepió Se tepió Tenía un enderpearl El tipo ¿Tenía enderpearl? ¿Segura? Sí Sí Ah no Se murió Se murió Se murió Ajá Yo lo vi que se murió Escúchame Tienes dos de oro Bueno vente Que viene el otro Vente 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 No tengo No te Ay Dios Es que se muere Es que se muere Por no venir conmigo Mira Aquí estoy Aquí estoy Ok Dame un oro Dame un oro Dame un oro No tengo Bueno Yo ya tengo Yo ya tengo No te preocupes Gracias por preocuparte Yo ya estoy bien Ahora sí Vámonos 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 Están agarrando la esmeralda ahí Pero van de iron Esa va ¿Qué quieres Ibiota? Cuidado ¡Caro! Ahí está Ay la cabecí ¡Caro! No te caigas No te caigas No te caigas Ay que mamada es esa No que es eso Wey Míralo Están subiendo Están subiendo Creo que creen Que esta es nuestra isla Creo Sí Sí No tengo nada No Mira acá Ya abajo Ya abajo Ya abajo Están subiendo Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Ay bueno Entonces Renunciamos Su isla No, no, no Me caí Dios Es que eres una tonta Y me dejaste sola Estás sola Estás sola Me dejaste sola Me dejaste sola Lo sé Pero es que Estos güeyes Están subidos Como monos Y Ok Ay Dios mío A ver Que vengan Estoy harta Harta de estos monos Ahí voy Ahí voy Gracias Es que tengo que romper esto Porque si no No podemos Movilizarnos A ningún lado Ok Y toqui toqui Ok Yo ya pasé Ya estoy Es que no estoy Ni en su isla Estoy entrando A la isla De los verdes Mi cama Se ha destruido Hola Este tipo Me va a matar Bueno No me va a matar Pero le rompo La cama Y todo va a depender De ti Ok Carolina No, no, no Tenía uno Campeándome atrás Carolina Me mataron ¿Te mataron? Sí Me mataron Al mismo tiempo Es que Fíjate que estaba En el costo de diamante Y el tipo estaba Campeando atrás Y me tiró Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Intentamos ganar una partida Estuvimos cerca de ganarla Espero que les haya gustado Para más videos Pero ahora es muy mala Mejorando por lo menos Un poco más No se olviden de dejar su like Suscribirse Todas mis redes sociales En la descripción Y algo que quieras decir Carolina No Bueno Es de pocas palabras Nos vemos chicos Adiós Adiós